Primero, bueno, agradecer a todos los profesores, docentes, directores, a mi tutor, a la familia, a los colegas también de aquí que han soportado todo este tiempo de trabajo. Quisiera primero explicar, ya con la primera slide nomás, que PCA Tool o PCAT, como le llamamos aquí también, es una herramienta compleja, multinivel, que constituye una operacionalización de las funciones o dimensiones de la atención primaria de salud. Para medir un poco la presencia y extensión o grado de desarrollo, me gusta llamarle también en el primer nivel de atención de estas dimensiones de la atención primaria. Estas dimensiones son la accesibilidad, el primer contacto, la longitudinalidad, la integralidad de la atención, la coordinación o continuidad de la asistencia y hay algunas dimensiones que se consideran complementarias que son el enfoque familiar, la orientación comunitaria, de los servicios y la orientación, la idoneidad cultural. Estos atributos son importantes porque están relacionados con la efectividad y la equidad en la atención. Podemos pasar a la segunda. Eso es brevemente nada más para que tengan, bueno, un orden un poco de lo que vamos a desarrollar en la presentación brevemente. Podemos pasar a la tercera. Bien. Bueno, aquí quería decir primero que coincidirán conmigo que ha sido bastante más, ha sido necesario bastante más que una conferencia como la de Alma ATA para considerar, consolidar el desarrollo de la atención primaria como estrategia en el mundo. Para nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica es muy elocuente ver como en España, que tienen una implementación de muchos años, con muchos logros, con un importante desarrollo, se ve amenazada por factores geopolíticos o sociales o sobre todo factores vinculados al financiamiento. Entonces, en 2005, en Montevideo, justamente hubo una conferencia de la Organización Panamericana de Salud en la que se estableció, se hizo una sugerencia a las naciones de América de utilizar como estrategia para sustentar a los sistemas de salud a la atención primaria de salud o la atención primaria renovada. Sin embargo, bueno, no alcanza esto, ¿verdad? Nosotros tenemos una ley de reforma del sistema de salud. ¿Escuchan bien? Sí, una reforma, una ley de reforma del sistema de salud que fue de 2007, o sea que en nuestra historia del sistema de salud es bastante reciente, y vemos que hay de todas maneras muchas dificultades para consolidar la estrategia de la atención primaria de salud. Aquí la reforma ha tenido tres ejes, uno que tiene que ver con el cambio en el financiamiento, en el cambio del modelo de gestión y cambio en el modelo de atención. El primero que se ejecutó fue el cambio de financiamiento, fue el más fácil de hacer. En los otros dos ejes de trabajo tenemos varias dificultades. Entonces, aquí un poco para justificar la relevancia, disponer de una herramienta, una metodología para evaluar la orientación y fortaleza, debilidad de la atención primaria en un sistema de salud con estas características es altamente relevante. Pasamos a la cuatro. Aquí solo para recordar, bueno, dónde fue desarrollada la herramienta, ¿verdad? Fue desarrollada en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins Bloomberg. Y bueno, un poco da un marco de calidad también el saber de que Barbara Starfield fue la principal investigadora y desarrolladora de esta herramienta, ¿verdad? Ahí están descritas estas que son las dimensiones que ya mencionamos. Y la foto esa es muy querida porque es una foto que aparece en la... Si ustedes van al perfil de Wikipedia de Starfield, es una foto que fue tomada en un monte video en Uruguay con mi misma cámara. Pasamos a la siguiente. Quiero acá con esta describir brevemente, bueno, de qué se trata la herramienta para que ustedes puedan entender un poco más qué es lo que queremos hacer. La herramienta está concebida, yo decía, como una herramienta, a pesar de ser multinivel o tener muchas herramientas dentro de ella misma, es una herramienta unitaria y ha sido creada de ese modo. Puede realizar el abordaje de las distintas dimensiones que mencionamos recién de la atención primaria de salud, ¿verdad? Y en sí misma es una metodología, propone una metodología que pasa por varias etapas. La aplicación de encuestas con módulos de preguntas para cada una de estas dimensiones que estuvimos contando primero. Para este módulo de preguntas hay una escala de respuestas tipo Likert. Y a partir de esa escala de respuestas se puede establecer un puntaje o un score para cada una de las dimensiones y si se suman y se promedian todos esos scores, se tendrá un score general. La aplicación de metodología incluye también analizar estos resultados y comparar las distintas perspectivas porque una riqueza de la herramienta es que permite aplicar estas mismas preguntas, adaptadas de algún modo, pero son las mismas preguntas a la perspectiva o a lo que puede pensar o decir un usuario, el profesional de salud, el médico en este caso, o los gestores. Pasamos a la siguiente. Esto es para contarles nomás que este proyecto, esta propuesta, este protocolo, se inscribe en un marco más grande que tiene que ver con las etapas que ha tenido o fases la adaptación y aplicación de encuestas de PECAT en Uruguay y la región. La primera etapa fue entre 2009 y 2013, donde hicimos primero la adaptación de la encuesta para profesionales o para médicos. Un punto culminante fue en noviembre de 2010, cuando tuvimos la presencia de Starfield y Masico en un seminario internacional en Montevideo, pero lo importante que quiero contarles con esto es que a partir de este momento, hasta los propios investigadores principales se sorprendieron del desarrollo que había en distintos equipos de investigación en América del Sur, trabajando con PECATUR. En esa foto tenemos personas de los más destacados que han publicado con aplicaciones de herramientas de Brasil, de Argentina, fundamentalmente de esos dos países, y Chile, pero también había Chile, Canadá. La segunda etapa fue la aplicación y adaptación de la encuesta para usuarios, desde la perspectiva de los usuarios, que comenzó en 2012 y todavía no ha sido publicada, está en fase de análisis, y tener la tercera encuesta, que es la Facilite, o la para servicios o gestores, traducida y adaptada, haría que nosotros tuviéramos en Uruguay las tres disponibles actualmente para poder aplicar. Podemos pasar a la siguiente. Para ser bien conciso, entonces voy a leer nomás los objetivos para los que se propone este protocolo. Obtener una versión aplicable en Uruguay del cuestionario para servicios de la herramienta PECAT, en su versión, dice expandida, porque hay versiones extensas y cortas, ¿verdad? Queremos hacer la adaptación para la versión extensa de la encuesta para servicios, desde su original en inglés, para luego, en una segunda etapa, ser sometida a validación, a proceso de validación. Los objetivos específicos serían realizar procesos de traducción y adaptación del cuestionario, cumplir con los pasos previstos para la adaptación cultural y transcultural al sistema de salud de Uruguay, y garantizar la equivalencia semántica, práctica, cultural, verificar la comprensión. En la siguiente, vamos a ver un poquito, más adelante está detallado más sobre la etapa de la aplicación. La aplicabilidad y utilidad de los resultados que esperábamos es que, por un lado, lo que decía primero, desde la perspectiva o punto de vista del propio sistema de salud, de los propios médicos de familia y comunidad, en este caso, de los gestores, parece importante tener una herramienta que nos permita, de algún modo, medir el desarrollo de la estrategia a nivel sistémico. Aplicar la herramienta permitirá comprender el impacto de la atención primaria en la organización y estructura de los servicios en el primer nivel de atención. Ustedes saben que en Uruguay nosotros le llamamos a la primaria, atención primaria, le dicen ustedes, el primer nivel de atención también. Traducir y validar la encuesta para servicios permite tener todas las encuestas disponibles para ser aplicadas en Uruguay. Lo que yo les decía, eso nos permite cruzar los scores o las perspectivas de las tres miradas, usuarios profesionales y gestores, y la posibilidad de desarrollar estudios comparativos, ¿verdad? Para que ustedes entiendan, por ejemplo, nosotros podemos aplicar la encuesta a un mismo servicio en distintos momentos, establecer una línea de base ahora y aplicarlo dentro de dos años o tres años y poder ver si hemos avanzado, podemos comparar esas visiones que dicen, es muy interesante a veces ver qué dicen los usuarios, sobre todo en la dimensión de acceso, accesibilidad, y qué dicen los gestores y qué dicen los equipos de salud y ver, bueno, si esas incongruencias se puede trabajar para mejorar el acceso. Y puede permitir también comparación entre países. Pasamos a la siguiente, que es la 9. En el protocolo pueden ver, está por supuesto mucho menos esquemático que aquí, las distintas etapas y la duración en meses. Quería, y está más grande porque quiero sobre todo hacer énfasis en que para nosotros ha sido muy importante siempre, en todas las etapas que hemos tenido, tener un equipo de investigación, quizá de las características que menciono en el protocolo, en el cual la dimensión docente, la promoción de liderazgo y la participación de profesionales que ya hayan estado en contacto con la herramienta, tengan más experiencia y nuevos, jóvenes, investigadores, parece crucial. Fundamentalmente por el momento que estamos en el sistema de salud y que en realidad los médicos que investigan en la atención primaria son muy pocos, tenemos muchos jóvenes en formación. En las etapas podemos ver cuatro etapas, la primera que es la traducción. Estas etapas están de algún modo establecidas en los manuales o guías de procedimiento para traducción de la herramienta. La primera etapa implica una traducción directa o semántica. La segunda etapa es la revisión de esta versión obtenida por un panel de expertos. Allí se realizarán una síntesis de los aportes de las discusiones entre los expertos y se llegará a una versión final por consenso que será sometida a revisión de un experto en la aplicación de validación de encuestas PECAT en la región que disponemos, como yo les comenté, en Iberoamérica. La tercera etapa sería la traducción inversa de esta versión obtenida, si revierte la traducción de esa manera se verifica bueno, si lo que se está queriendo preguntar tiene verosimilitud. Y la cuarta etapa sería aplicar hacer un test preliminar o pilotaje y analizar los resultados. La siguiente. Esto explica un poco más la cuarta etapa, que es donde me quería concentrar un poco. Es la etapa que seguramente ocupará más tiempo. La haremos a través de este pilotaje o test preliminar de la encuesta de la versión traducida. La haremos a través de la aplicación hacia una muestra de conveniencia. Están citados aquí los criterios de inclusión. Para esta muestra serán personas encargadas de la gestión o dirección de redes de atención primaria, que son como se llaman en nuestro país, servicios o centros del primer nivel de atención, personas encargadas en la coordinación o gestión de servicios de primer nivel de atención, coordinadores de equipos de trabajo en servicios de salud del primer nivel de atención. La aplicación de la encuesta será a través de la aplicación del cuestionario. Ese es el nombre. El nombre se acuerda, digamos, a nivel internacional. UR corresponde Uruguay, PECAT y FE es la versión Facility Extendida, como les decía. Este cuestionario será aplicado en forma autoadministrada y, a pesar de estar allí presente un entrevistador, que tomará notas de las dificultades al contestar. Y habrá un segundo cuestionario que aplicará así el entrevistador, que va a valorar un poco más profundamente la comprensión del cuestionario, la calidad del lenguaje y dificultades para responder. Y se recogerán sugerencias para reformulación. Finalmente, cada ítem se analizará para confirmar si todas las aplicaciones han sido comprendidos, si es asertivo y preciso para lograr preguntar lo que se quiere preguntar. La siguiente. Aquí tenemos, solamente para que sea un poco más gráfico, cómo está diseñado a lo largo del tiempo el cronograma. La idea es que va a ocupar, nosotros tenemos todos muchas tareas, entonces va a ocupar unos 18 meses. Ahí está distribuido un poco las etapas a lo largo del tiempo. Todo el proceso culminaría en agosto de 2017. La siguiente. Quisiera hacer algunos comentarios sobre limitaciones o sesgos y controles que hemos pensado. Primero que, como dije anteriormente, se ha ajustado al proceso de adaptación y traducción a las sugerencias que aparecen en los manuales o guías de procedimiento para estos procesos y particularmente para los procesos de adaptación transcultural del PECAT. Los resultados se someterán a etapas de revisión, varias etapas de revisión por expertos que ya han estado, tienen experiencia en procesos de adaptación y traducción de esta herramienta en la región, incluso en la misma lengua, ¿verdad? El cuestionario será sometido a una prueba preliminar y se ha propuesto un análisis de resultados que es una garantía de la calidad del cuestionario que se obtendrá en la versión final. Como alguna de las limitaciones es que por la complejidad de la estructura de la propia herramienta es difícil modificar los cuestionarios y realizar alteraciones, quitar preguntas o agregar preguntas porque eso puede comprometer la validez del instrumento. Para evaluar algunos indicadores puede ser necesaria la aplicación de otros instrumentos. Por ejemplo, si queremos averiguar costos en el sistema o satisfacción, este no es el instrumento idóneo y sería necesario instrumentos complementarios. Pasamos a la siguiente, que es la última ya. Solo es para algunas pocas referencias. En la propuesta de protocolo hay varias más. La primera porque es el libro donde se fija un poco el marco conceptual de lo que es la atención primaria a partir de la visión de Starfield. La segunda es una colega, Maribel, que es de Cataluña, española, que fue la primera vez que se hizo una aplicación en forma masiva, digamos, de una versión. En Cataluña fue la primera vez que se hizo una aplicación masiva para usuarios. Aquí está uno de los trabajos de ellos, pero sobre la versión para gestores. Y la publicación que hemos hecho en Uruguay de la parte de adaptación y validación de la encuesta para profesionales. Bien, por ahí sería...